Presumir un cabello manejable y sedoso no depende necesariamente de utilizar productos especializados o costosos. El cuidado empieza en casa, evitando hábitos inadecuados y adquiriendo los más recomendables. El primero es, lavar el cabello con agua fría. Cuando nosotros lavamos el cabello con el agua fría, eso nos va a permitir tener muchísimo más brillo en nuestro cabello. Recordemos que el cabello es casi similar como con nuestra piel. Cuando nosotros lavamos con agua caliente, nuestra piel se tiende a resecarse un poco, igual sucede en el cabello. Una desventaja del agua caliente es que ésta aumenta la porosidad del cabello, eliminando sus aceites naturales y dejando la hebra quebradiza. Lo que podemos hacer es empezar a lavar nuestro cabello con temperatura normal o con agua medianamente tibia y luego a la última lavada poner agua fría. Ese es el consejo. Otro hábito que debemos adquirir es acostarnos con el cabello seco. Acostarse con el cabello húmedo puede producirnos a largo plazo lo que es enrojecimiento en el cuero cabelludo, nos puede dar irritaciones. Por eso es muy importante siempre mantener el cabello seco a la hora de dormir. Lo aconsejable es eliminar el exceso de agua con un paño y de ser posible retirar la humedad del cuero cabelludo con una secadora. Otra recomendación infaltable es recortar las puntas. Debemos hacer un recorte de punta por lo menos cada dos o tres meses. Normalmente lo que podemos hacer es recortar un centímetro y eso nos va a ayudar a que el cabello nazca sano, más saludable y obviamente mayor crecimiento. Recortar el cabello regularmente ayudará a eliminar las puntas abiertas. Y por último, lávelo periódicamente. Es importante recordar que ahora que estamos en casa debemos seguir lavando nuestro cabello a como normalmente lo veníamos haciendo, ya sea una vez por semana o cada dos días o hay personas que lo lavan diario. Si lo dejamos de hacer a como lo veníamos haciendo, podemos tener exceso de grasa, irritación en el cuero cabelludo y eso no es recomendable para nuestro cabello. Siga estos cuatro consejos y de esa forma prepare su cabello para que cualquier cuidado adicional favorezca de manera óptima aportando frescura y salud a su cabellera.